¿Qué te pasa por la mente? ¿Por qué no piensas en mí? Parece que te divierte cuando me miras sufrir Olvidarte es el problema, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Cómo quieres que te entienda si no te quiero perder? Aunque no te lo merezcas, yo seguiré siendo tuyo Porque no quiero extrañarte cuando se vaya el orgullo Voy a bajar la mirada y esquivar la realidad No me importa que contigo nunca deje de llorar Aunque no te lo merezcas, te llamaré en las madrugadas Será tonto que lo diga, pero como me haces falta Te aprovechas que te quiero porque bien que me conoces Sabes que voy a rogarte, aunque sea de perdedores Porque el corazón no entiende Por más que me decepciones Hey, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a explicar esta canción que se llama Aunque no te lo merezcas Algo que estuvieron pidiendo mucho en los comentarios Es una canción nueva de Giovanni Cadena Está muy padre, me gustó mucho la canción Si eres nuevo por acá en el canal pues te invito a que te suscribas De igual manera que le piques a la campanita de notificaciones Para que te lleguen bien rápido acá los videos en cuanto los suba Estamos subiendo video casi diario Ya vamos pasando a los 75 mil suscriptores Y pues la meta es llegar a los 100 mil este año Espero que me vayan echando la mano, para que se sigan suscribiendo Sigan dejando en sus comentarios De que les parecen los tutoriales De que otra canción les gustaría ver Y pues vamos a empezar La canción está en el tono de La sostenido Vamos a utilizar lo que viene siendo un La sostenido Un Re menor Un Do menor Un Sol menor Un Re sostenido Así O así Y un Fa7 En esta posición Bueno, la canción se divide nada más en dos partes Y lleva un rasgueo de la siguiente manera Hacemos un bajeo primario El de la cuarta cuerda Por ejemplo si estamos en La sostenido Y hacemos eso Entonces es bajeo primario Abajo Y luego aquí como que aflojamos La mano izquierda Lo muteamos Y hacemos un arriba abajo Entonces así Es sencillo el rasgueo para que lo vayan ensayando Es el mismo rasgueo que tiene la canción de Cómo Fue La canción se divide en lo que viene siendo dos partes Los primeros dos versos llevan lo siguiente Que dice por ejemplo ¿Qué pasa por la mente? ¿Por qué no piensas en mí? Parece que te divierte cuando me miras sufrir Eso es todo lo que se va a repetir en el otro verso Entonces La Sostenido Re menor Re sostenido Do menor Y Fa7 Entonces se repite y dice Olvidar antes el problema Por el que no lo voy a hacer Cómo quieres que te entienda Si no te quiero perder Ahí terminamos el segundo verso Y hacemos el siguiente adorno Que es así nomás Tan sencillito Séptimo traste Cuarta Tercera cuerda Décimo traste En la cuarta cuerda En el octavo En la cuarta Y luego en el séptimo En la cuarta Y luego en el décimo En la quinta Y En este Terminamos en el Siete De la quinta Es noveno Digo décimo Y Octavo Octavo de la quinta Entonces así Terminamos el segundo verso Que dice Y lo hace Aunque no te lo merezcas Cuarta cuerda Séptimo traste Octavo Décimo Y tercera cuerda Siete Aunque no te lo Aunque no te lo merezcas Aunque no te lo merezcas Yo seguiré siendo tuyo Entonces Después que hacemos esos adornitos Aunque no te lo merezcas Yo seguiré siendo tuyo Extrañarte cuando se vaya El orgullo Voy a bajar la mirada Y esquivar la realidad No me importa que contigo Nunca dejes de llorar Ahí está Ahí quedaría Lo que vamos a utilizar En los coros Que es La sostenido Sol menor Sol menor Re sostenido Hacemos una pasadita Re sostenido Re menor Do menor Do menor Y otra vez A fa siete Y luego repetimos lo mismo Aunque no te lo merezcas Te llamaré La más jugada Será tonto Que lo digas Cuando pasamos Al sol menor También pasamos Por el la menor Es una pasadita Que vamos a hacer Aunque no te lo merezcas Te llamaré En las madrugadas Será tonto Que lo diga Pero como me haces falta Aprovechas Que te quiero Bien que me conoces Sabes que voy a rogarte Comencia de perdedores Lo último hace Por el que el corazón No entiende Por el que el corazón Decepciones Ahí el último Hacemos tercera De lo que vendría siendo Re sostenido Y lo hacemos Re sostenido Fa siete Y terminamos En el la sostenido Y ahí quedaría Lo que viene siendo Aunque no te lo merezcas Una canción Muy bonita Muy sencilla La estuvieron pidiendo Mucho en los comentarios Espero les haya servido El tutorial Por acá abajo Me dejan que otra canción Les gustaría ver En un siguiente video Saludos Somiguelo García